La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que hasta el momento existen 50 indagatorias contra servidores públicos presuntamente ligados a redes de huachicoleo o robo de hidrocarburos. Algunas de esta media centena de investigaciones en este tema específico ya están en los procedimientos de asignación de la responsabilidad de conducente e incluso en dos casos, tres casos, ya se impusieron tanto destitución de cargos de altos funcionarios como la inhabilitación por 10 y hasta 15 años en este esquema de combate al huachicoleo. Sandoval también dio a conocer que se investigan 611 convenios que 27 entidades de la Administración Pública hicieron con universidades en el marco del caso conocido como la estafa maestra. A la fecha desde esta Secretaría se han revisado 288 convenios que representan un monto de alrededor de 35 mil millones de pesos y continuamos sin descanso en un esquema transversal y de coadyuvancia de nuestros órganos internos de control con la revisión de 323 convenios adicionales. Por otro lado, aseguró que están agilizando la manera en que los ciudadanos pueden ejercer una denuncia. Resaltó que al 31 de octubre del 2019 se recibieron más de 30 mil denuncias, de las cuales existen 10 mil investigaciones abiertas. Hemos impuesto más de 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan más de 1.200 inhabilitaciones y casi 300 sanciones económicas por más de 3.600 millones de pesos. En materia de licitantes, proveedores y contratistas se han sancionado a 187 empresas con multas resarcitorias de más de 1.444 millones de pesos. Esto implica un aumento muy importante respecto a lo que se recaudaba y se sancionaba en el anterior gobierno. Además, la secretaria habló sobre la Ley de Austeridad Republicana, que dice permitirá separar el interés público del privado. La Ley de Austeridad Republicana nos va a ayudar mucho a cerrarle la puerta al llamado huachicoleo de los recursos financieros y el huachicoleo de los recursos materiales que estuvo presente en el anterior régimen político. Aseguró que seguirán acompañando cuatro proyectos de infraestructura de este gobierno. La refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el corredor interiosánico.